Bueno, pues vamos a conocer la entrevista. Estoy con Teddy Núñez Jr. Teddy Núñez, gracias por venir aquí a mi negocio. Es un placer visitarte, la verdad. Yo estoy súper contento de estar aquí en Abravata. Me da mucho gusto, compadre. Bueno, pues primero que nada, comenzando. ¿Cómo se está yendo, compadre? ¿Cómo te fue hoy? Perfectamente hoy. Así que desde la mañana que me levanté, emocionado de estar aquí contigo, platicarte parte de la historia de mi papá, que es Javier Núñez Torres, bajo sexto y primera voz de Los Broncos de Reynosa. Hoy nomás. Hace poquito entrevisté a Paulino Vargas Jr., hijo de Paulino Vargas. Y pues, para que esto complemente muy bien, primero va a salir la de Paulino Vargas y la tuya, compadre, para que esto complemente. Perfectamente, para que amarre y la gente conozca las dos versiones de cada lado. A ver si coinciden las versiones. Exactamente, porque cada quien puede ver el espejo como lo refleje, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero quisiera comenzar con tu padre, su nacimiento. ¿Tu papá dónde nació? Mi papá nació en Durango, en lo que es el pueblito de Casas Blancas, Durango. Es un pueblito que se ha incrustado exactamente en la sierra de Durango, ahí en las barrancas. Él nació un 29 de abril de 1923. Ok, un 29 de abril. ¿Tu papá cómo eran sus padres? ¿A qué se dedicaban? Por ejemplo, mi abuelita Melquiades y mi abuelo José, totalmente al rancho y mi abuela era católica, 100% católica. De hecho, era miembro de un grupo ahí de católicos y traía su coro. Y de hecho, de ahí viene la música porque mi abuela era la que cantaba en ese coro y le enseñó a un papá todo lo que es la música. Y su primer instrumento que mi papá tocó fue el violín. Fíjate. Nada que ver con el bajo cesto. Ok, ok. Violín y lo tocaba en la iglesia. En la iglesia. En los coros. En la iglesia, en los coros. Y de hecho, tenía sus canciones que componía ahí para la iglesia. Ok, qué chulada. Bueno, tu padre de muy niño estuvo involucrado en el coro, entonces, en la iglesia católica. Así es, hasta donde, cuando se casó en su primer matrimonio, tuvo cuatro hijos y de ahí siguió viviendo ahí en lo que es el rancho de ahí, cerca de Casas Blancas. Y tenía su ranchito, él vivía de los caballos, era amante de los caballos. Ok. Y recorría la sierra a caballo, de noche, se la conocía, así que con la palma de su mano. Ok. Entonces, tu papá erradicó en Durango toda su juventud. Así es. Sí, ya en la música profesional, él empezó ya tarde. Ya grande, ¿verdad? Ya a los treinta y tantos. Pero, ¿siempre tocó violín hasta que conoció a Polino Vargas? Hasta que conoció a Polino. De hecho, él se fue, se separó. Mis abuelos no estaban muy de acuerdo con la separación. Pues, ¿cómo? Pues, es oficial. Exacto. Y entonces lo regañaron. Mi abuelo, que era una persona de esas antiguas... De familia. Recias. Ajá. Pues, sí, lo maltrataba mucho a un papá, entonces mi papá se fue. Y dentro de sus huidas, ahí llegó a Gómez Palacio, que es donde encuentra en una plaza a Paulino Vargas, tocando su acordeón. Tenía reunida a su público. A su público. Él se acercó, pero un papá antes ya era amigo del papá de Paulino desde joven. Ah, sí, 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 eso. A ver, platícame un poquito de ese tema. ¿Cómo lo conoció a su papá? Pues, por medio... Digo, mi papá tenía sus caballos, tenía su ganado, y uno de sus clientes era el papá de Paulino. Paulino. Y hicieron una gran amistad y hicieron así que grandes negocios juntos con el ganado. Entonces, por eso lo conocía. Cuando el papá de Paulino se entera que se reencuentra con Paulino, se lo encargó, porque papá le llevaba 15 años a Paulino. Sí, entonces era así que su hijo. Y siempre le decía, porque dice, aparte, como es chaparro, en cualquier belice cabe, dice. Ok. Entonces, tu papá ya estaba a grande de edad, y cuando conoció a Paulino Vargas, el niño, tocando el acordeón. Me platicó Paulino que exactamente, Paulino Vargas le dijo, como él tocaba acordeón y tu papá el violín, así en las calles, pues, ¿cómo se dice? Se encontraban las melodías, ¿no? Y no cuadraban, por así decirlo. Así es, de hecho, Paulino le dijo, ¿sabes qué? Te voy a comprar una guitarra, una guitarrilla y el primer instrumento que se lo enseñó fue la guitarra. Ya después metieron el bajo cesto, pero la guitarra y ahí se fueron a todo lo que es la región de Durango, se fueron hacia Chihuahua, se fueron para el otro lado, a la pizca de, así que de algodón y de lo que mi papá decía mucho, no, fuimos allá a Estados Unidos a trabajar de, de, este, en el campo y pizcábamos maíz, este, algodón, todo lo que se, pero para juntar dinero porque ellos tenían la intención de venir a la capital. Claro. Entonces, este, porque mi papá conocía a un señor de una estación de discos en México, no me acuerdo bien cómo se llamaba, no sé si era la CBC, pero tenía la tarjeta y, este, y ellos le decía a Paulino, dice, yo tengo esta tarjeta. No, pero no son tus amigos, tú vente, dice, vamos a, a ver que, si la hacemos allá. Y así fue como llegaron a la capital. A la CBC. Sí. Pero, chistosamente, no los, este, escucharon. Ah, caray. Llegaron y se fueron, este, a probar y de la puerta no pasaron. No los quisieron, este, recibir, desgraciadamente, el señor, el nombre de la tarjeta, pues creo que ya no estaba o, en ese momento, el chiste es que no los aceptaron. Caminando por la calle de Mariano Escobedo, se cruzaron con la, eh, la casa disquera Pirless. La Pirless. Y entonces le dicen, papá, dice, mira, aquí es donde grabó Pedro, este, Infante, dice. Sí, claro, la Pirless. Aquí, dice, dice, vamos a tocar. Dice, no, no, imagínate. Le dice, Paulino, este, aquí grabó Pedro Infante, ¿tú crees que nos van a escuchar a nosotros? Y mi papá agarro ahí y, este, tocaron. Sí. Y un, este, un señor que, que era el director, llegó en ese momento, los vio y traían su acordeón a la mano, Paulino y su guitarra. Y pidieron la prueba y el alemán, este, les dio el acceso. Grabaron cinco canciones, este, no les dijo nada, que iban a, a quedarse. Y, este, y Paulino se enojó, empezó a echar pleito con él y dice, no, o sea, ya grabamos cinco canciones, ahora nos pagan las canciones. El alemán les pagaron las canciones y con eso se fueron a Estados Unidos, se regresaron. Ok. Desilusionados de que, que no lo iban a hacer. Ya en Estados Unidos, allá en la radio, empezaron a escuchar paso del norte y dos mares de lágrimas y dijeron, oye, ya no, este, somos, somos nosotros, ya nos robaron. Y ahí vienen otra vez a. A México. A México a echar pleito con el alemán y les dijo, no, no, son bien tontos ustedes. Si los broncos de Reynosa son ustedes. Le pusieron un nombre. Y dice, ¿y por qué broncos de Reynosa? Si nosotros somos de Durango, decía Paulino. Sí. Dice, mira, les pusimos los broncos porque, pues, ese día se pusieron muy. Muy broncos. Muy broncos. Y de Reynosa porque, pues, el acordeón, el bajo cesto, pues, yo lo relacioné con, con Reynosa, Tamaulipa. ¿A poco se era considerado en el sur? Era alemán y él decía que el acordeón venía de Tamaulipas. Y por eso salió los broncos de Reynosa. Sí. Pues, era la idea del alemán. Sí, sí, sí. No, pues, qué chulada, o sea, que los hayan bautizado un hombre tan imponente, ¿no crees? Bastante imponente porque, la verdad, la canción del Paso del Norte fue un trancazo ahí en Estados Unidos. Y se convirtió en un himno en todo lo que es la Unión Americana. Y dos mares de lágrimas no se diga porque toda la gente de este lado que se iba a trabajar a Estados Unidos, escuchaban dos mares de la puta, les llegaba. Híjole, y se ponían a llorar con esa. O sea, no había gente que no lloraba con esa canción. Sí, pues, les daba nostalgia, ¿no crees? Sí, y a la época, o sea, yo me dedico a editar y subir videos y he estado rescatando toda la música de ellos. Sí. Y todos, o sea, dos mares de lágrimas, pónmela, dos mares de lágrimas, y ahí va. Y es una canción viejecísima, data del cincuenta y seis, más o menos. Cincuenta y seis. Así es. Ese disco que grabaron con Pirlas, ¿en qué año fue? Más o menos. Cincuenta y siete. Oficialmente en el cincuenta y siete es cuando ellos salen al mercado. Me imagino que para esa época en México, Ciudad de México, todavía no había muchos grupos norteños, o no había ni uno, yo creo. No. No había. De hecho, o sea, ellos decían que los padres de la música norteña eran Los Alegres de Terán, y para ellos eran sus ídolos. Estaban con la CBS, los agarró Felipe Valdez Leal. Así es. Los hicieron comerciales en todo el país, pero pudieron ser varios grupos. Por ahí estaban también Los Doneños, también estaban varios grupos ahí. Pero justamente Los Alegres los agarró a CBS y se hicieron comercialmente en todo México. Se hicieron nacionales. Así es. Así es. Y de hecho, el primer grupo en salir en una película. Ah, claro. Fueron los broncos de Reynosa. Los broncos con Piporro. Con Piporro con calibre 44. Ok. De hecho, ellos salen al mercado en el 57 y en el 60 es cuando se graba el calibre 44. Y esos fueron los primeros grupos norteños en aparecer en una película, porque después aparecían ya Los Alegres con... Los Alegres, sí, con Ingrato Amor, con este señor, con el actor este... ¿Cómo se llama? Los Soler. Los hermanos Soler. Sí. Esa era una película muy bonita, que era tan Ingrato Amor. Pero eso fue como en el 60, ¿no? 60 y tantos. Sí, 61. 61. Bueno, pero habría que investigar también si Los Alegres también fueron un poquito antes. También Piporro los agarraba a Los Alegres, también a Los Broncos de Reynosa. Así es. Habría que investigar quién fue primero si fue a Los Alegres o fueron Los Broncos. Pero yo creo que están parejeando, ¿no? Están parejeando. Según yo, es este... Los Broncos, porque de hecho, Piporro, en esa película yo creo que fue su... este... su trampolín. Su debut como solista va como el principal. Sí. Y de hecho, hay un dato curioso ahí en esa película. Este, hay una escena donde da serenata a Piporro con el acordeón. Todo el mundo piensa que tocaba el acordeón Piporro y no. Claro. El que toca el acordeón es Paulino. Paulino. Es su grabación de Paulino. Así es. Ok. Sí, esa película está muy buena, la de Caldery 44. Está muy buena esa película. Así la llegué a ver en televisión. Y los actores que salían, Rosita Quintana, este, Pedro, este, Armendariz. Ah, pues los actores de cine de oro, ¿no? Sí, exacto. Y ellos, por ejemplo, cuando trabajaron ahí, porque la grabaron en los Churubusco, pues ellos estaban soñados en haber trabajado con... hay una película que no salió, que grabaron con Tintán. Yo tengo fotos con Tintán. Este, ellos, este, Tintán en el medio y los broncos, este, fotografiados con Tintán. Ahí en los estudios Churubusco. Qué loco. Pues es que ahí estaban todos juntos, ¿no? Este, en Churubusco. O sea, todos los actores estaban robando películas ahí mismo. Sí, ahí citaban a la mayoría. Porque inclusive hay una escena de Pedro Infante que se mete con Tintán, que estaban robando una película. Ajá. No me acuerdo, pero salió con Tintán con Pedro Infante. Es un crossover muy... Esa película es, este, una de mis máximos, porque salen varios, este, también es el... Pedro Vargas. Don Pedro Vargas, cuando se burla a Pedro Infante de Don Pedro Vargas. Que lo imita, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Esa película también está muy buena, la verdad, este... un clásico del cine de oro. A ver, espérame, aquí le piqué algo. Ahí está. Ahí está. Ahí me acordé, es que tiene volumen la... la televisión. Tengo que bajarle todo. Vamos, un segundo, compadre. No, qué kilodito, no pasa nada. Bueno, seguimos con el tema, compadre. Sí llegaron a ir a caravanas de artistas. Claro, claro. De hecho, eran, este, exclusivos de las caravanas que se iban a Estados Unidos. Con... el Gordo Alvarado. Ok. Con él, eh, trabajaron, este... ahora sí que eran meses, meses que se iban en la caravana, entonces, en un octobús. Y ahí iban todos los artistas. Las, este, las hermanas Núñez, las Gilguerillas. Este... les tocó trabajar, los llevaron al millón dólar. Y cuando empezaba Vicente Fernández. Y de hecho, yo presumo mucho una foto del millón dólar, encabezando en el mero centro, a los broncos de Reynosa. Órale. Y a un lado, Vicente Fernández. Entonces, yo les decía, digo, él fue talonero de los broncos. Para que vean la magnitud de la época, ¿no? Sí, de esa época, eran ellos, este, en Los Ángeles, era un boom, escuchaba a los broncos de Reynosa. Ok. Y porque ellos tenían una característica que es, tocaban en vivo 100%. Ellos, donde se presentaran en televisión, radio, este, siempre cantaban en vivo. Eh, ¿sí metían bajo, eh, baterista y bajista en aquellas épocas? Sí. ¿O siempre han sido dos nada más? No, este, mira, hubo una época que fue cuando trabajaron con este, don Nicolás, que fue el Tololoche. Y eso nomás lo hicieron en dos discos, donde viene el, ah, ¿cómo se llama este? El Correo de los Caballos, ¿cómo se llama? El Moro de Cumpas. El Moro de Cumpas. El Moro de Cumpas. Ese disco, eh, es 100% con Tololoche, y, 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 bajo sexto y al acordeón. Y estuvieron trabajando mucho tiempo con, con él. Fueron a la televisión, la primera, eh, primer grupo que se presenta en el programa de televisión, en Noches Tapatías. Sí. Fueron ellos, acompañando, sí, grupo norteño, 100%, y iban los tres. Ahí ya, ahí ya no presentó, ya no llevaba el Tololoche, sino que ya llevaba el, el bajo. El pinceléctrico. Y ya después, en los ochentas, fue cuando metieron la batería y el, y el bajo. Que fue con, este, mi crío, este, Chemita. Chemita era el baterista de, de los Broncos de los ochentas. Ajá. Y ya, posteriormente, Don Goyito Aranda, que imagino, si lo has de conocer. Sí. Que ahorita, ya está trabajando con los cadetes, este, de, de, ahí estaba, este, ahora sí que taloneando duro. Pero es, gran baterista, yo creo que de los mejores que ha tenido los Broncos de Reynosa. Ok. Eh, te platico, tipo, te han platicado a ti que Polino golpeó a, a un actor, ¿cómo se llama? El gallo este. A Luis Aguilar, claro. Le platicaron eso, que por esa razón lo sacaron de la caravana. O sea, los, los petaron ahí. Sí, pues es que, imagínate, eh, eran caravanas de, de un mes, dos meses, tres meses. Sí. Y, pues, obviamente, pues, tú trabajas con los humores de, de todos los días, ¿no? Y del estrés del trabajo. Claro. Y en uno de, de esos viajes, pues, sí se agarraron a, a Trancasos, este, Paulino y Luis Aguilar, y, híjole, eh, y fue, no sé si fue en el Millón Dólar, pero fue un teatro de Los Ángeles. Por el, estaban fuera de, de México. Sí, estaban fuera de México. Y de ahí, pues, obviamente, este, se acabaron. Los cortaron a los, a los broncos. A los broncos. Pero sí, ellos siguieron trabajando por su, por su cuenta y en la base, donde los requerían, pues, ahí van. Ok. Eh, ya ves que Paulino metía mucho el taconazo cuando tocaba el acordeón, eso era muy llamativo en aquellas épocas. Así es. Yo le platicaba también a Paulino Vargas que a los que han entrevistado me lo han comentado, que siempre lo, la gente lo veía y lo querían imitar los grupos norteños, querían también hacer patearle como a él y tocar el acordeón, porque era muy, era muy famoso en esa cuestión. No, y aparte, déjame decirte que yo siento, considero que era un don de él, porque no cualquiera te puede tocar, o sea, sincronizar el acordeón y, y el taconazo, y él metía unos pasos y mi papá, me da risa porque siempre le decía, jefe, un día se va a caer, entiéndame, un día se va a caer, pero no, Paulino tenía todo, todo medido. Hay una presentación que hicieron en el Teatro de la Ciudad de México y cantaron el, un tema de un papá que se llama como un papel. Entonces, este, la verdad, el público se les entregó y estaban tocando y, y, y ellos ya se conocían, nomás, no, ni siquiera decírtelo, si nomás volteaba a ver y ya sabía un papá lo que iba a hacer este, Paulino. Sí. Entonces hay una parte donde ya se supone que ya se iba a acabar la canción, voltea a Paulino y nomás le hace así y voltea a Paulino y le dice el del bajo, este, continúa y Paulino se agarranca con el acordeón al hombro y empieza a bailar, pero no contaba Paulino que habían, eh, antes de ellos se había, se había presentado esta Ángeles Ochoa y a ella le aventaron rosas y no limpiaron ahí este, el escenario. Se la paga, ¿no? Sí. Pues hay una vuelta donde, donde él gira y se le, se le va el pie, no se cayó de milagro, pero, eh, estuvo a punto. Estuvo a punto y le dice a mi papá, le dije jefe, le dije que se iba a caer, pero Paulino era, este, un espectáculo verlo tocar y bailar y llevar, y él, yo siento de los mejores acordeonistas que había existido porque te tocaba cualquier ritmo, desde rock and roll, cumbia y, este, norteña, boleros, o sea, de todo, de todo. Practícame el disco de la, la, la cacahuata que fue un rotundo hit en esa época. En esa época y, este, y a la fecha porque es, este, está incluido en la, en la CEP como, este, eh, patrimonio cultural. Para los bailables. Para los bailables escolares. Qué chulada. Lo que era la cacahuata, el cerro de la silla, amor de madre, este, el naranjo, todo ese disco de polcas, la verdad fue institucional y, y la CEP lo adoptó como patrimonio cultural y en todas las escuelas, este, a la fecha no hay bailable que no se toque el cerro de la silla. Y la cacahuata es como que el segundo lugar, pero lo que es, es de ese disco el cerro de la silla. A su, a su estilo, ¿verdad? Diferente a Tanguma. Así es, y de hecho, de hecho, este, Tanguma decía, don Antonio Tanguma en paz descanse, él decía que nadie va a tocar el cerro de la silla que sus broncos de Reynosa. Y él lo decía, dice, ni yo puedo tocarla como ellos la tocan. Con todo el corazón, ¿verdad? Sí, con todo el... Con toda la mano. Y hay pocos grupos que, que hoy en día que, que tocan en el estilo, más que a un, un solo grupo le he visto sacar este, el del Cielo Azul, Cielo Nublado, como los Ramones de Nuevo León. Los Ramoncitos. Este, Jaime, eh, haz de cuenta que, este, se le metió Paulino Vargas en su ser y la toca, igual, es el único que yo he visto que la toca igualito que Paulino. Fíjate. O sea, la tienen en el estilo de viejo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad, en lo que es el clásico. Ok. Platícame del tema que los usaban para, para tocar con presidentes a los broncos de Reynosa, ¿es cierto eso? Es totalmente cierto. Ellos, este, eh, con todos los presidentes de, de la época de los setentas y ochentas, en las fiestas principales. Y eso fue a raíz de, de la, de la cacahuata, o sea, a raíz de ese disco, se hicieron famosos. Sí, sí, porque ese, ese disco, este, como te digo, la adoptó la, 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 la CEP como patrimonio cultural y llegó a Europa, a España, en la embajada de España, eh, lo que era el Cerro de la Silla y el Naranjo, eran temas que les encantaban a los españoles. Entonces los presidentes, pues obviamente estaban encantados con, entonces ellos querían conocerlos, ¿no? Y cuando los escuchaban en vivo, pues más seguido los, los, los llamaban. Y la verdad, es una experiencia para ellos, este. Ok. Tocaron para este presidente, Gustavo Díaz. Gustavo Díaz Orar, sí. Gustavo Díaz Orar, ¿qué más, este, Miguel de la Madre? A Miguel Alemán. Miguel Alemán. A él le tocaron en, este, en sus fiestas privadas, antes y durante su sexenio. Claro. Qué chulada. Y también cuando venía de que un presidente americano, también ahí. También en las embajadas era, este. Lo estaban como. Era así que el grupo norteño principal que llevaban era a los broncos de Reynosa. Sí, sí. Y de hecho también en Estados Unidos, en lo que es la, allá en el festejo del 5 de mayo, cuando se hacía en el, en el Astrodón, de Houston, en el estadio de Americano, en ese estadio, ahí tocaban los broncos de Reynosa y para el 5 de mayo era la fiesta mexicana. Qué chulada. Me platicaba Paulino también Vargas, este, Junior, que, que no, no les pagan también los presidentes, el gobierno no, no pagaba también que. No, no, este, la mayoría era, les llamaban, les llamaban, este, promoción. De promoción. De promoción, pero, pues, sí, este. No había lana. No, no, no había billete y la verdad, este, pero ellos, ellos, este, iban más por el, la experiencia, ¿sabes? Claro, pues, es que es publicidad. Y era parte de su currículum, este, porque no ningún grupo norteño de esa época pasó esa experiencia de tocar a los presidentes. Muy poquitos. Me platicó nada más el Paloma y el Gorrión, me platicó que también tocaban para presidentes, los niños, ¿verdad? Sí, y el, el Paloma y el Gorrión, hay discos que los relacionaban, que decían que, eh, se parecían a los Broncos. Órale. Porque estaban, este, más o menos del mismo estilo de, eh, eh, de imagen en sus portadas de discos. Ajá. Y decían, ay, estos se parecen a los Broncos. No, no son los Broncos, estos son los Paloma y el Gorrión. Totalmente distintos a los Broncos. Sí, claro, claro, claro. Y también unos, este, un grupazo para mí, también es uno de mis grupos favoritos. Sí, marcó una, una época en una, la infancia de mucha gente allá adulta ahorita en estos momentos. Sí, lo que fueron ellos y, este, y en esa época los, este, los Relámpagos del Norte. También, también cambiaron el estilo. Así es. Cambiaron la música norteña, eh, ya ves que se usaba mucho el saxofón, eh, los Relámpagos hicieron como que un cambio, también los Broncos, también el Paloma y el Gorrión, en darle más prioridad a puro acordeón y bajosexto. Así es. Dejaban a un lado el saxofón. Sí, y de hecho, en los discos, en la mayoría de ellos grabaron arriba de ciento, de ciento cuarenta discos. Órale, tantos, sí. Y fueron de los primeros grupos también en meter efectos a los discos. Ajá. Y ellos fueron muy, muy adelantados porque la, la cumbia norteña no era muy conocida. Ajá. Y ellos cuando matieron la, la cumbia del muerto, fue un trancazo y toda la gente dice, bueno, un grupo norteño tocando cumbia. Claro, no era tan común. No, no era común. Y metieron otras que fueron, este, que fueron los mangos, que es de la autoridad de Paulino, este, Labonero. Y metieron, este, el efecto del perro descalzo. Ajá. Hay un efecto donde le pegaron a un perro y sale chillando. Ese, ese perro, la, lo que es el efecto, es Paulino el que hace el efecto del perro. Ok. Igual hay un tema donde cantan de un burro, el burro que fue a Marte, igual el efecto lo da Paulino Vargas. Sí, cierto, acá casi no se usaba eso de los efectos, ¿no? No. Ya es que después también usaban los tigres que disparos, ¿no? Pues esa idea, esa idea de los efectos con los tigres, viene de Paulino. Viene de Broncos. Viene de Paulino, por Paulino, fue muy, a él le gustaba mucho a los tigres del norte y les tenía mucha fe. Claro. Y temas que él, este, le llegaban, decía, no, esta no es para nosotros. Y se las llevaba a los tigres. Y es el caso de la Puerta Negra. No sé si te lo contó Paulino. Sí, que le iban a grabar, ¿no? Pero los tigres del norte no la quisieron, ¿verdad? Mira, la Puerta Negra llegó en el 86, que fue cuando fue el Mundial de Fútbol. Y los Broncos la empezaban a tocar. No la habían grabado, pero la tocaban, ya sean en hoy mismo, en el programa de hoy mismo, con este Guillermo Ochoa. En los programas, en los eventos que hacían en la ciudad, y tocaban la Puerta Negra. Pero Paulino sabía que ese tema le quedaba a los tigres. Y fue y se las llevó y los convenció que la grabaran. Si yo no la voy a grabar hasta que ustedes la graben. Y la grabaron los tigres. Y fue un trancazo. No, fue un trancazo de disco. Y ese era el ojo clínico que tenía Paulino. También comentó usted, Paulino, que también tenía una estrofa más que ellos no pusieron, ¿verdad? Así es. De la Puerta Negra. Tiene más contenido la canción. Sí, tiene más letra. Ok. Platícame de tu padre. ¿Tu padre también componía? Sí, mi padre, pues ahora sí que el talento de mi abuela, mi abuela era la que le enseñó a escribir. Y cabe recalcar que tanto Paulino como papá no sabían ni escribir ni leer. Entonces todos lo hacían mentalmente. Imagínate de memoria todas las canciones que se componían. Y cuando empezó un papá a componer canciones, pues mi abuela fue la que me enseñó a escribir. Había un maestro ahí en Casas Blancas que se llamaba Atanasio Barraza. Que ese maestro, papá, lo quiso mucho porque fue el que le enseñó todo para leer y escribir. Entonces sus primeras canciones, pues este, fue la muerte de Reyes Ruiz. Ese tema lo grabaron en el 70. Y luego compuso la de Camión de Pasajeros, que fue un éxito con Las Gelquerías y Antonio Aguilar. Camión de Pasajeros se llama. Así es. Ese es de mi papá. Y luego compuso una parecida que se llama Central Camionera. Entonces yo decía, se pasaba como se pasaba mucho en viajar. Le llamaba, me gustaba, pero hay otro tema que es muy polémico. Sí. Y muy peleado por mucha gente. De que les pertenece negociaba. Así es, y se llama Cándido Rodríguez. Cándido Rodríguez. Es de la autoridad de mi papá. ¿Y a qué se debe la pelea? Porque mira, cuando tú la registras en una editora, los mismos de ahí, de la editora, ven el progreso de la canción y que está siendo un éxito. Entonces ellos mismos, el cuate este que se la adoptó, trabaja ahí en la misma editora donde la tenían papá. Entonces él, se puede decir que la registró otra vez a su nombre, pero se metió en el juicio y ahí están en compositores, debidamente registrada Cándido Rodríguez, Javier Núñez. Pero sí se metieron LPs, discos, porque el grupo Labrinto fue el primero. Y ellos sí la, tal cual así sale su disco, Javier Núñez. ¿Y tu padre cómo la compuso? O sea, ¿cómo se inspiró, me imagino? Pues mira, mi papá, tanto mi papá como mi papá, pues conocía a mucha gente de la sierra. Sí. Y historias. Don Atanasio Barraza, pues le contaba historias a mi papá y mi papá, pues las escribía y las adaptaba. Las adaptaba, porque hay un corrido que se llama Juan Marta. Claro. Que es un corrido viejísimo. Entonces mi papá hizo una canción parecida que se llama La Carta. Y habla de Juan Marta. Y es que Juan Marta también escribió en La Carta, ¿va? Así es. Pero les dejó una carta. Así es. Y de ahí se basó en papá para escribir su versión. En La Carta. Porque de hecho, Juan Marta, ahí te puedes encontrar como tres, cuatro versiones distintas. Sí, que le agregaran más letras, ¿no? Algunos. Así hay algunos que le meten más, sobre todo los de banda. Los de banda le meten más historia. La que sí vi que le metieron más es la de Luis y Julián. Le agregaron más versitos, más historia. Sí. Pero igual la versión de Los Broncos también está muy buena. Sí, no, es la que más me gusta. Salieron en una película, ¿no? La cantaban en una película. Así es. De hecho, de aquí, de Monterrey, de Pistoleros Famosos. Que la cantan en una cantina. Ahí cantan esa, la de Juan Marta. Juan Marta. Sí, si vi el video, está muy padre. Obviamente, playback, pero se ve que está chida la canción. Se ve bien la canción. Bueno, platícame un poquito de tu padre. ¿Cuáles eran sus hobbies, sus pasatiempos? Pues mira, mi papá era de las personas más sencillas que te puedas imaginar. Él, a pesar de toda la fama que tenían los Broncos de Arenosa, un día cotidiano en casa con papá era verlo vestido con su sombrero de paja, su camiseta, su camisa, sus guaraches. Porque ahí, y eso que vivíamos en la capital, nosotros vivimos mucho tiempo en el centro, cerca de Televisa, en una calle que se llama Manuel Márquez Sterling. ¿Por San Ángel? No, en el centro de la capital, en el centro. Ok, una pregunta es, tu papá es de Durango, pero ¿cuándo empezó a radicar en México? En México desde el... desde el 60. Ok. Desde el 60 están... Por el trabajo de los Broncos. Sí. También radicaba por allá por él. Y de hecho, Paulino también se radicó en el... Se hicieron chelangos. Sí. Sí, él vivía, él empezó a vivir... Mira, ellos empezaron a vivir en un hotel. De hecho, se consiguió una maestra, este, Paulino, ¿verdad? Así es. Que le enseñaron a leer, ¿verdad? Sí. Ah, más, perdido. Lupita, en paz descanse. Saltillo. Sí. Así es, buenísima persona, buena gente. O sea, pues sí, toda la familia. Vargas, este, digo, a su diferencia, a la excepción de... De Paulino. De Paulino, pero bueno, pues son detalles que, este, pues cada quien defiende... Sí, claro, su historia, ¿no? Es válido, es válido. No, sí, es súper válido y, este, digo, lo que no viene siendo válido es cuando ya, este, viene el ataque y la amenaza y... Exacto. Entonces, ahí es donde... Sacamos las uñas. Sí, donde sacamos las uñas. Imagínate defender, este... Papá, pues era una persona bonachona, este, súper seria y, de hecho, a Paulino le decía jefe. Jefe. Así se... Como jefe de, 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 de mando o... Sí, así, sí, sí. Este, oiga jefe, ahora qué vamos a... A dónde vamos a ir, a dónde, qué vamos a hacer. Pero broncos eran, eran los dos, ¿verdad? La sociedad eran, eran los dos. Los broncos de Reynosa eran los dos. O sea... Eran los dos. No puede ser, existir broncos de Reynosa sin Paulino y sin... Sí, Javier. Sin Javier. Cuando fallece mi papá, que entró don Benito Rodríguez, este, hubo así que su... Gente que los aceptó y gente que no, no les gustaba. Sí, pues que ya, tu papá, luego lo veías y lo ubicas por su porte, ¿verdad? Así es, y no, sobre todo el, en la forma de tocarlo bajo sexto, mi papá... Su voz. Este, la verdad, para bajear, era único. Entonces, este... Bien experimentado, ¿no? Yo creo, para acompañar al acordonista. Sí, y sobre todo porque, mira, tantos años, pues ya se conocían. Y si él sabía que ya se había equivocado él, pues no pasaba nada y no se notaba. Y igual Paulino, y de hecho, cuando, después de ver ella en casa, en los videos, le decía, dice... Mira, gordo, oye, ahí te equivocaste. Sí, jefe, pero pues usted se equivocó primero, yo por eso me equivoqué. Sí. Sí, ok, entonces tu padre, tu papá, me comentaste ahorita que componía, ¿su canto es segunda voz? Este, el 80% de los discos... Ah, también grabó su lista. Mira, hay un disco polémico, de hecho polémico con Paulino Vargas Jr., porque el disco ese de Cartas Marcadas, así salió, Cartas Marcadas canta Javier Núñez. ¿Pero de Broncos de Reynosa? Broncos de Reynosa. ¿Y todas las canta Javier Núñez? Todas las canta Javier. ¿Y quién era el acordeón? ¿Pau Lino? Paulino. Ahí hubo una diferencia entre la disquera. El productor castigó a Paulino. Paulino. Entonces, porque la mitad del disco, este, hay un tema que se llama Todo por un arma. Ahí sí están las dos voces. Él hace, Paulino, la segunda voz. Pero todos los demás temas, mi papá es solista. Y son altos los temas, son altitos. Sí. Ya ves que Cartas Marcadas con todas las ofensas. Y de hecho, mi papá por eso era la primera voz, porque Paulino era una voz más, este, delgada. Delgadita. Así que media. Y había canciones que eran muy altas y que a Paulino, pues, no le quedaban. Ok. También a tu padre también le tocó un, ah, bueno, polémico por el tema de Paulino. De Paulino, sí, porque ellos, o sea, Paulino, yo una vez subí el, este, el tema a Facebook y, este, dije, ese tema, este disco, el pegué grabado por, este, mi papá, este, como solista y a ellos, este, les ofendió eso. Entonces, yo les decía, digo, a ver, los discos anteriores, Paulino Vargas grabó muchos discos de, como solista, él, él tiene, a ver, tiene como unos 15, 20 discos, este. Solo, él solo. Él solo. Y hay discos donde mi papá le ayudó para grabar esos discos. Y no lo menciona. Y no lo menciona. Me imagino, pues, era la base, ¿no? Hay un disco que se fue a la CBS, que grabó la de, y de hecho le graba el tema de mi papá, Central Camionera, y mi papá es el que canta la primera voz de ese tema. Pero en el disco, en el LP, nomás dice Paulino Vargas. Ok. Entonces, nosotros nunca nos quejábamos ni reclamábamos porque no le daban el crédito a mi papá. Porque, este, nosotros respetábamos 100% ahora, así que, la relación de ellos dos. O sea, ellos solamente se entendían. Y de la historia esa de cartas marcadas, cuando yo la subí, Paulino Lolo me atacó. Porque eran broncos todavía. Sí, porque ellos sentieron que yo estaba haciendo menos a su papá. Y no, nada que ver. De hecho, yo el canal de los broncos de Reynosa, yo lo creé porque, para darles el, así que, el homenaje que nadie les había dado a los broncos de Reynosa. Porque yo siento que a los broncos, ha sido como que muy relegados por la música norteña. Yo veo que le dan a todos los demás, este, proyección. Pero a los broncos de Reynosa, así que, todo el legado que ellos hicieron, como que no les ha dado la misma importancia que a los demás. Me dijo un buen amigo, me dijo, perdón que te interrumpa, Teddy, me dijo un buen amigo que, pues, en el caso de los broncos, pues, fueron más, fueron más, este, internacionales, ¿no? Comparando los grupos de aquí, de, pues, locales, ¿no? O sea, tuvieron más alcance los broncos en, en esta cuestión. Pero, lamentablemente, fue una época donde, donde no había Facebook, no había redes sociales. Sí, no, no, no había nada de eso. Tal vez es lo malo, va. No, y aparte, ¿sabes qué? Las disqueras no los apoyaban. O sea, todo lo, se puede decir que la carrera de los broncos de Reynosa, ellos la hicieron. O sea, la, muchos, hay artistas que, pues, por su disquera, el empuje, la promoción que les dan, pues, resaltan. Pero los broncos Pirlés no les, este, tuvieron muchas brocas y Paulino siempre estuvo broncas con, con Pirlés, este, y siempre pedía cada fin de año su carta de retiro. Y nunca se las daban, ¿vea? Pero él, él iba y la pedía. Como quiera que afortuna, pues, Pirlés, primer grupo norteño, me imagino. No había tantos grupos norteños firmados en la compañía. No, de hecho, así que eran de los estelares de, de Pirlés. Y era su, así que su moneda, sin mina de oro. Claro. Sí, porque, porque muchos grupos norteños, en los sesentas, migraban a, o al norte, o al sur. Igual, a buscar oportunidades. Así es. Muchos, muchos grupos del norte fueron a Ciudad de México a, a grabar con, con los mariachis, o con solistas, en el caso del de... ¿El acordeón? Sí, el acordeonista. Sí, así es. No, y de hecho, en Pirlés, mucha gente, no me, no nos creen porque ellos grabaron más de mil canciones, ahí en Pirlés. Hay unas que salieron, hay otras que no salieron al mercado. Hay otras que salieron, este, a Ciudad, a Sudamérica. En Chile, yo he rescatado varios temas que solamente salieron allá. Muy exclusivas. Así es, por ejemplo, hay un tema que se llama Ando Borracho, solamente salió ahí en Chile. Hay un locutor ahí en, este, en Chile que se llama Nibaldo, él fue el que me, me proporcionó ese, ese, ese track, y la verdad era una joya porque... Inadito. Este, todavía se escucha el gis de lo que era el, el disco. Ajá. Y como estaba grabado antiguo. Ajá. Y la verdad es un temazo, y yo cuando lo subo, pues toda la gente dice, no, esa es una joya de tema, dice. Ajá. Este, te voy a comentar, en el caso de, 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 de la música que el norteña también, también llegó a Sudamérica, pero mucho, 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 muy pocos grupos aquí reconocían, los conocidos llegaron allá. Ah, sí, sí. Te voy a preguntar un caso, por ejemplo, el de Lupe y Polo, que ellos son grandes allá en Colombia. Sí. Pero aquí en México no, a lo mejor no tanto. Sí. Pero se debe a la, a la, a la disquera, a su distribución, ¿verdad? Allá funcionó muy bien el, el, el LP, ¿verdad? De, de Lupe y Polo. Pero, ¿por qué no llegaron los relámpagos? ¿Por qué no llegaron los, no sé, otros grupos? Pues es porque no, no hubo distribución de allá en aquellos países. Así es. O no les importó, ¿verdad? No, y no les importó. O sea, y, y, por ejemplo, en Sudamérica, eh, papá y Paulino grabaron un disco que se llama De Contestadas, con Liche y Socorro. Ok, tipo, como las jilerillas con los alegres. Ah, sí, más o menos. Sí. Y fue, es un disco que, 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 que pegó muchísimo. Y ahí en Chile, o sea, tú les platicas de Liche y Socorro, y son unas reinas allá. O sea, o sea, son muy queridas. Sí. Y ellas nomás aquí, eh, como, como dueto, nomás grabaron dos discos. Ajá. Y aquí, eh, tú les preguntas aquí en la República de Liche y Socorro. Ah, las que grabaron con los Broncos de Reynosa. Pero como tal, o sea, no las, este, no las ubican. No las ubican más que allá. Ajá, pero, y con ese disco de Contestadas, es el disco, yo siento que es el de los más vendidos de Pirlas a la, hasta ahora. Ok. También trae el caso también de, de Coronelio Reina, que es más reconocido en, en, en el sur de México que en el norte. Bueno, sí, aquí sí lo ubicamos, pero es más sonado, o sea, de, de que se ve su música más en el sur, ¿verdad? Sí. Allá vengan como, como tal, o sea, como si fuera un, un Vicente Fernández, ¿verdad? Por ejemplo. Y, y, y fue por sus películas, yo siento. Sí, claro. Cuando empezó a hacer películas de, ya, y a él solo como Coronelio Reina, pues ya es donde se dio a conocer más. En México. Pero, en sí, muchos lo ubicábamos en, con los relámpagos, porque eran un grupazo de, de esa época. Así es. Bueno, y Javier, Javier Núñez, este, eh, tocaba bajo sexto, ¿qué más tocaba tu, tu padre? Aparte, aparte también del violín. Pues, nada más el bajo sexto. El bajo sexto es el, que, eh, su fuerte. Hubo una ocasión, este, en una fiesta privada, con un grupo que se llamaba Los Regionales de San Antonio. Muy bien. Sí, de hecho, fíjate que hay un corrido que compuso mi, uno de mis primos, que se lo compuso a un papá, este, se llama mi amigo Javier Núñez. Y hay una parte donde dice ahí, le tocaron a presidentes y a personajes, así como a los narcos de la sierra y de la costa, porque le tocaron a todos, desde los más viejos hasta los, este, actuales. Y ambos gente de poder, ¿verdad? Gente de respeto. Claro. Me dijo Paulino que pagan, pagan mejor los del otro bando, ¿verdad? Ah, claro. Y, 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 y los cuidaban mucho mejor. Sí. O sea, esos personajes, este, cuidaban mucho a los broncos de rinocer, los querían, porque ellos iban, tocaban, las horas que ellos, este, les pedían, eh, le contaba a un amigo que, que fueron a tocar a la sierra de allí de Culiacán, a una fiesta privada, y tocaron más de, de 48 horas, sin parar. ¿En serio? Que aguante, ¿no crees? Sin parar. Eh, Paulino, a la siguiente ronda, pues ya estaba cansado. Claro. Claro. Pues, ¿quién no se va a cansar? Y, este, y llevaban al chofer, y el chofer también tocaba el acordeón, y el, y mandaban a descansado a Paulino, y mi papá siguió. Y mi papá, las 48 horas, firme. Firme. Firme, firme. Y, eh, había un personaje ahí que, este, que era el, el señor de las alturas. ¿El señor de las alturas? Ajá. Y, claro. Les pidió que les tocaran el culiche, se la tocaron 10 veces seguidas. Claro. Orle. Dice, cántenme este corrido, y ya los dejo descansar. Ajá. Y lo terminaban, otra vez, y otra vez. Y bueno, más de 10 veces se la tocaban el mismo corrido. Pero, pues, dice, es trabajo, pero hoy, la verdad, eran sus mejores clientes. Incluso, digo, no sé si se puede contar la versión, este... Extendida. Extendida, cuando ellos, cuando son capturados, este, los famosos personajes de Don Caro y Doneto, que fueron al reclusorio, y hay un mito que se hacían fiestas privadas ahí en el reclusorio con ellos. ¿Era un mito? Era un mito. Era un mito, pero la verdad es una realidad. No, pues, ¿qué? Era una realidad y en los jueves, los jueves, ellos ingresaban vestidos con el uniforme de reclusos, que era el beige, a tocar las fiestas ahí adentro. O sea, pasaban directamente a la cárcel. Directamente. Pues, me imagino que en una cárcel, pues, puede haber de todo, ¿no? Mientras haya dinero, se puede. Mientras, exacto. Y ellos tenían un... Así que tenían, este... Pues, el acceso y las facilidades de organizar sus fiestas ahí en la cárcel. Y eran todos los jueves y se entraban desde las 8 de la noche y salían hasta el otro día. ¿Tu padre te contaba algo así como de que, no, hombre, se agarraban a balazos o no? No te digo... Sí, no, y les tocaron balazos. No sé si, Paulino, te tocó una... Les tocó, creo, en Mexicali. Ellos fueron a tocar, igual fiesta privada, y, este, se armaron unos fregadazos. Y, este, y se fueron... Ellos salieron corriendo y a esconderse. Está Paulino en un árbol y mi papá en el otro árbol. Bueno, hay una película que yo, este, que es de... De Tintana y Marcelo. Que es parecida, haz de cuenta, que también fueron a tocar a un pueblo y se armaron la balacera. Y se fueron a esconder ahí en un árbol y Marcelo, así con su guitarra, haz de cuenta que así estaban los broncos de Arrinosa. Les tocó ese, ese, esos eventos. Hay otro evento en, este, igual ahí en Mexicali, en una plaza de toros. Estaban tocándole, igual, una fiesta privada. Pero no sé por qué fiesta privada, en una plaza de toros, del principal de ahí de Mexicali. Chiste es que llegó el operativo y a detener a todo, de cuanto... A todos los criminales. A todos los que se dejaban. Entonces, el comandante que iba a cargo de ese operativo, pues, llevó al escenario y vio a un papá y a Paulino y a los broncos. A ver, capitán, este, me los, eh, te he pasado una camioneta y los llevas al aeropuerto y no, y te aseguras que se suban al avión. Sí. Desaparásemelos de aquí, de aquí. Porque eran muy respetados, los cuidaron mucho. Caso contrario que no le pasó la misma historia a Ramón, que ellos sí los, este, los detuvieron. Sí, los detuvieron a todos. Sí. Qué curioso, este, también me platicó por uno que también no paraban de tocar. O sea, había balazos y como quiera estaban tocando ustedes. Sí, 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 no, no se, no se rajaban. Qué valor, ¿no crees? No, me contaba un papá, este, que los casquillos, o sea, rebotaban en el bajo cesto. O sea, y él, firme. Tocando firmemente. Sí. Sin miedo. No, y aparte, o sea, tanto Paulino como un papá, pues, también eran amantes de, de las armas. Ah, también les gustaban. Sí, también les gustaba. De hecho, un papá tenía su permiso y hay una anécdota, este, rápida. Este, un papá regresando de, de, de cobrar. Hay un parque que se llama La Ciudadela y está en el mercado de artesanías. Entonces venía un papá y, este, y un bolero se le acercó y le dijo, este, bola jefe. Ándale pues. Ya, eh, le empezaron a hacer bola y de este lado le llegan a un cuate. Es un asalto. Vámonos. Y mi papá traía siempre en esta bolsa una, una 22. Y nomás, nomás volteó y le, ¿a quién vas a asaltar? Y salió corriendo el cuate este, salió corriendo el bolero. Y llegó a la casa con su cajón de bolero. Dice, me quisieron asaltar, pero yo los asalté con el cajón. Se defendió. No, pues eran, pues, donde se podía, ¿no? Sí, aparte él, él tenía permiso, él, él perteneció, este, ahí en la capital a las fuerzas especiales. Había un comandante que era su compadre, este, don Flores Cuiel, paz descanse. Él, él le dio su, su, su credencial de policía. Así que de encubierto. Órale. Bueno, ellos también estudiaban en las fiestas de, privadas de, de, de Durazo, del jefe Durazo. El jefe, el jefazo. El jefe Durazo. Sí, o sea, él, este, en esas fiestas con Durazo, pues, conocían papá a todos los policías, a los comandantes. Sí, claro. No, qué chulada, pues, es que ese era el que mandaba, ¿no?, en aquellos tiempos. Sí. Este, el patrón. ¿Tu papá era de, era de buen diente? Bastante de buen diente. Bastante. Su figura, ahora luego, luego lo ubican, ¿verdad? Que uno estaba chiquito y otro estaba grande. Sí, y, y mi papá siempre fue, este, robusto. Y, este, pero sí hubo una época que sí subió bastante de, de peso. Y, este. Pues, que uno como músico se malpasa, ¿no crees? Se malpasa en las, en las comidas. Sí, sobre todo en las desveladas. En la época, por ejemplo, en las caravanas, eran desveladas y trasnochadas, este, este, bárbaras. Y, y la verdad, en cuanto a comida, igual. Lo que fuera. Ellos comían hasta, o sea, lo que fuera rápido y, este, y así que en el transcurso del viaje. Sí, me imagino. No, y cuando llegaba a la casa, pues, este, ya mamá la estaba esperando con un banquete y, este, su comida favorita de mi papá era el mole de olla. Uh-huh. De mi mamá que le hacía ahí, este, fruta, dos, tres platos se comía. Uh-huh. Entonces, ¿y tu papá también se había cocinado o no? Sí. También. Sí, también. Sí, sí se le daba, pero era muy olvidadizo. Ok. Este, una ocasión, este, puso a cocinar, este, frijoles en la olla express. Uh-huh, ya, ya. Y mi papá, uno de sus hobbies, este, principales fue la lotería, que, dicho sea de paso, le pegó tres veces a la lotería. Ah, de los que se juega, de los caídos, sí. La lotería nacional, sí, 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 sí. Entonces, era... ¿Le pegó tres veces a la mayor? Tres veces al mayor. ¿De cuántas lanas? Pues, imagínate, en ese tiempo, cuando yo nací, yo nací en el 71, que fue la primera vez que le pegó a ese premio. ¿Todavía no se devolvaba la moneda tan alta? No, todavía no se devolvaba, y eran millones lo que pagaban. Millones, sí. Y después se la volvió a sacar como en el 80, en el 80, 81. ¿Le gustaba mucho la lotería? Uy, era su, este, su vicio. No, y si, si, pegas, ¿no? Entre más oportunidades tengas. Sí, no, y era súper, este, todos los billeteros de ahí, de la ciudad de México, era el cliente favorito de todos. O sea, mi papá le pegaba mucho. Y entonces, por salirse a comprar su billete, se le olvidó la olla express. Cuando regresó, no, ya los fílicos le estaban en toda la casa. Sí, claro. Explotó. No, hombre, explotó la olla de depresión, ¿verdad? Sí, 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 la olla de depresión. Y no, regañada que le puso a mamá. Ok. Platícame de ustedes, los hijos, ¿cuántos son en total? Bueno, mira, de la primera esposa de mi papá, son cuatro. ¿Todavía hay con ellos contacto? Sí, 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 claro, con mi hermana Agueda, el mayor de ellos, que es Jaime, Raquel, y la otra no me acuerdo cómo se llama, me va a matar, pero nosotros la conocemos como la India. Ok. Entonces, son tres mujeres y un hombre. ¿Y un hombre? ¿Radican en Durango o dónde? Sí, dos están en Durango y los demás están en Chicago. Jaime y la India están en Chicago. Y ustedes radican en México, ¿verdad? En México. Nosotros somos nueve. ¿Cuántos? ¡Ay, caray! Puros hombres. ¿No tuvo ninguna niña? Ninguna mujer con mamá, puros hombres. El mayor, en paz descanse, se llamaba Javier. Javier. Javier, conocido como Javichi. Mi otro hermano Hugo, Alonso, Horacio, Bruno, Sergio, tu servidor, Gastón y Omar. Omar que fue así que el volado, el último volado. El último chisriete. Así es. Oye, ¿y quién de ustedes por la música o nadie? Por la música profesional, nadie. Pero son dos de mis hermanos, que es Hugo y Horacio, son los que cantan. Así que deraron la voz de mi papá. El gusto por el canto. Así es. ¿Cantan desde norteño o tocan? No, de todo. De todo. De todo. De hecho, ellos tienen sus composiciones, que les grabaron los broncos. Hugo compuso, hay un tema que se llama A pesar. Ese es de él. Y mi hermano Horacio compuso la de 14 de febrero. Ese es de él. Y hay una que se llama Estoy tan lejos. ¿Estoy tan lejos? Ah, no, no, no. Ok. Entonces, platíqueme de por qué su papá nunca les quiso darle por la música, de que toquen un acordeo o no toquen un acordeo. ¿Nunca les quiso dar esa escuela a ustedes? Fíjate que no, porque él, te digo que mi papá era muy hogareño, muy sencillo, y él protegía mucho a sus crías. Nunca les digo, eh, denle por la música. No, nunca nos inculcó el gusto. Yo, o sea, yo sí, no canto ni toco, pero me gusta la actuación y la comedia. O sea, yo tengo mi canal de TikTok y bendito Dios me ha funcionado. Mucha gente está contenta con mi contenido y la verdad, tengo contenido viral que ya son clásicos en TikTok. Oye, platíqueme un chiste. Bastantes y colorados. Colorados. Nada, no te creas. Entonces, ¿te gusta más por ese lado, en tu caso? Así es. ¿Por la música casi no? Este, no, casi no. Este, papá, en ese, cuando yo tenía ocho, ocho, diez años, le gustaba mucho que imitaba, los imitaba a ellos con el tema del Mano Negra. Mano Negra. Y es un tema súper clásico y era cuando ellos tenían la voz ese súper delgadita. Entonces, yo los imitaba como ellos la cantaban. Y papá, pues imagínate un niño de diez años cantando como ellos, este, el Mano Negra, pues era vaciado. Claro, claro. Digo, no sé si ahorita me salga la misma voz. Dale, dale, dale. Es un tono. No te creas. Es la Mano Negra. Hay una parte donde dice. La tropa lo persiguió, haciéndole una emboscada. El diablo lo protegió, no le podían hacer nada. Ese es el corrido, ¿verdad? Ese es el corrido y es la voz este delgadita como la cantaban ellos. Sí, claro. Y ese video, fíjate que yo cuando lo subí en YouTube, en Mano Negra, yo me dedico también a editar videos y la hice con las historias de, con Pedro Infante. Y hice toda la letra. La secuencia. La secuencia y tenía más de, más de dos millones de vistas ese video. Hasta que Don Gustavo Tunguma. A ver, platícame el tema de la... No lo tumbó. A mucha gente, sin decir nombres, a mucha gente ha tumbado, ¿verdad? Así es. Fíjate que cuando empezó a tumbar los canales de otros colegas, pues yo me di cuenta, dije, empecé a revisar el mío. Y yo empecé a apoyar al primer grupo, que era de aquí, de Nuevo León. Que les tumbó el canal. Y yo decía, oye, qué pena con... ¿Qué le pasa a este tipo, no? Y resulta que al día, a los dos días siguientes, cuando ellos dieron su video, va avisando que les habían cerrado el canal. Me llega el famoso correo de YouTube, que había gente que había reclamado derechos de autor y que me habían cerrado el canal. Automáticamente yo me fui a ver qué, a ver, a revisar, y ahí te dice, YouTube te manda tal cual el correo, quién te lo está cerrando y por qué te lo está cerrando. Y este Gustavo de Aguma, que es hijo de don Antonio. Del señor. Pero la verdad, este, erróneamente yo siento que está haciendo eso porque él solito se está poniendo un balazo en el pie. Porque las regalías, al cerrar tú el canal y las opciones que tienes para promocionar la música de tu papá, pues va a haber gente que ya no va a querer ni tocarlas ni subirlas. Entonces, obviamente, pues se van a perder y ya mucha gente ya no las va a escuchar. Y por obvias razones, pues él como de heredo de las regalías, pues no va a dejar de percibir la misma cantidad que antes se percibía. ¿Qué tú puedes recomendarle a la gente para que no te parezca como a ti para evitar problemas con esa persona? ¿Qué puedes recomendar? ¿Que no toquen nada de tan c***o? Pues sí, la verdad, la verdad es que se está llegando a ese grado. De ya no subir, por ejemplo, a nosotros, bueno, a mí me reclamó la del Cerro de la Silla. Este, yo lo tenía, este, en dos vídeos distintos, uno en vivo y uno, este, el tema original del LP. Y también me reclamó un tema que es de la, es de la autoría de mi papá, que se llama El Circo. También metió, este, le metió strike a ese tema. Órale. Y el circo es una, es una, es una adaptación de una orquesta, ¿no? Sí, viene, viene, y de hecho es un, de, de un jubileo. Es de un jubileo, este, es más, como de católica. Y mi papá, como te digo, mi abuela, este, era 100% católica, pues de ahí sacó, en papá, el, este, los arreglos para el, el circo. Y la adaptaron al, a los broncos de Reynosa. ¿Y también tienen el registro del circo? No. ¿Por qué lo reclama? Porque él, él, supuestamente, él tiene sus videos, este, con el, el circo. Que creo que es su hijo, este, es el que toca, el, el, mal tocado, por cierto. Y reclamó el, este, el circo. Ese tema está debidamente registrado en la SAC, en la Sociedad de Compositores Mexicanos. Para que se cuiden, Rosa, yo también lo, lo he vivido en la barabata. No, que ya no pongo nada de música por lo mismo. Es un tema de nunca acabar y, preferentemente, no toquen covers, ¿verdad? No, no, si van a grabar una polca que no sea de, del mencionado anteriormente. Sí, desgraciadamente, este, Antonio Tancur tiene excelentes polcas. Yo creo que es el mejor compositor de, de polcas, este, que ha existido. Pero desgraciadamente nos están llegando, porque llegamos a ese punto de ya no, no publicarlas ni, ni, ni programarlas en los, en los canales. O sea, lo que, lo que uno, lo que aquí pasa es que te cierran el canal por, por un strike que te manda la persona. Eh, en este caso, el hijo de, de Tancur. Ajá. Y él reclama que, o sea, más, más bien YouTube, dice que, dice que ustedes se pongan de acuerdo, ustedes dos se pongan de acuerdo, para que lleguen a un arreglo. Y ese arreglo que te pide él, ¿cuál es, cuál sería? Sí, mira, lo que él busca, lo que él busca y quiere cobrar, este, que, que yo le llamo extorsión. Uh-huh. Porque, para eso está, las editoras. Claro. Para eso está, compositores, que son las que, instituciones que. ¿Cómo se reparte, va, de, de, de manera mecánica, como tú me contaste ahorita? Así es, porque hay un apartado donde se llama, que son derechos mecánicos. Uh-huh. Que ya, al compositor automáticamente, le va a caer este, el pago de sus derechos. Uh-huh. Entonces, pero lo que él quiere hacer es cobrar, aparte, o sea, yo te voy a cobrar, por grabar la música, de mi papá, y eso está mal. Y de hecho, si los grupos, este, actuales no lo hacen, porque él, este, con música, con todo respeto, música antigua, quiere cobrar, porque toques en la música de, de, de su papá, y está mal. Ok, entonces, él, él te cobra, te digo, te cobrar una cantidad, más o menos? Sí, mira, yo le mandé, le mandé correo. ¿Cuánto negocio te negoció? Pues, mira. ¿Cuánto te financió, te cotizó? Pues, no, era, era una cantidad muy fuera de lugar, la verdad. Fuera de base. Sí, no, sí, imagínate, nosotros, este, en compositores, que somos, todos mis hermanos, se supone que están repartidos, las regalías, hay veces que cobramos, este, por decirte, una cantidad de mil pesos, este cuento te quería cien veces más de lo que paga compositores. Por poderla grabar. Por, por él, y nada más por, eh, darte permiso, eh. Ok, por permiso, porque yo sé que si yo toco un cover, y si se detecta por el, por sistema mecánico de regalías, lo que se gane en ese video se va a repartir una parte al, 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 al autor, ¿verdad? Así es. Por regla. Y, de hecho, en YouTube, tú sí subes un tema, automáticamente cuando tú lo subes, te sale ahí, este, derechos de actor de, por tal editora, o tal, este, disquera. Oye, y también está en la opción de que te ganes un, un porcentaje mínimo de lo que tú subas de ese video. Sabes que te vamos a dar 20% de regalías, y lo demás se lo lleva la compañía. Ah, porque esa es otra, tú puedes monetizar. Sí. Eh, y lo que no investiga YouTube, es de que mi canal no estaba monetizando. Ándale, también te voy a comentar eso. Porque la primera, la primera vez que me, que, saludos, Paulino, este, que me cerró mi canal. ¿Fue Paulino esa vez? Sí, la primera vez me cerró Paulino. Y, pero fue, yo siento que fue, así que más de, del hígado, que, enojo de él, que de otra cosa. Porque no, tanto a él le convenía, como a mí me convenía, porque nos estaba yendo bien en, 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 en el canal. Me cierra el canal, y este, y esa vez sí estaba monetizando. Sí, la mayoría de mis videos sí lo estaba monetizando. Me cierra el canal, entonces yo lo que decidí, cuando volví a abrir el otro canal, no quiero monetizar, este, solamente es, solamente es, este, para rescatar la música de los Broncos de Reynosa, y que, este, que toda la raza se, se, la localice, y ahora sí que hay mucha gente que me pedía temas, que ni siquiera yo había, sabía de ellos. Hay un tema que se llama Los Árboles de la Barranca. Sí. Y yo nunca se lo había escuchado a un papá, y hasta que un señor de allá de, de La Paz, este, me la consiguió, y cuando la subí, no, fue un, un boom, porque. Una novedad. Sí, porque los Broncos de Reynosa hay discos que no son conocidos. Sí, pues cambiaron de disc, ¿no? Entonces, a cada rato, o siempre estuvieron con Pirles. No, siempre con Pirles. Siempre, siempre, todavía. Siempre con Pirles. Sí, hacían grabaciones por fuera, este, con otras, este, disqueras, pero pues eran discos unitarios. Porque yo, yo que se, Pirles era más de, era más de Pedro Infante, ¿no? Así como esos discos de Pedro Infante, de Jorge Negrete, ¿no? Así. Sí, no, y, eh, cuando se iban a, mi papá, los Broncos de Reynosa grabaron en el estudio Pedro Infante de ahí de Pirles. Que era un estudio, estudio icónico porque se parecía a Pedro Infante ahí. Órale. Había, cuando iban a grabar, haz de cuenta que ahí donde tienes tu cuadro, está la cabina y, y lo que era la luz, se prendía y se apagaba y se prendía y se apagaba y no los dejaba grabar. Órale. Pero sí, este, en ese estudio de Pedro Infante grabaron varios discos ahí. El, el famoso estudio de, de Pedro Infante. Así es, de ahí, de Pirles. De Pirles. Bueno, también te voy a comentar un caso de, 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 de Copyright, en el caso de, la, eh, hay una marca muy reconocida, bueno, eh, se llama la, Argeology, o se llama también Frontera Collection. Sí. Ellos tienen toda la discografía, bueno, de muchos grupos, ¿va? También, también debe de haber de Broncos. Bastante. Entonces, ellos también sufrieron, sufrieron un veto en su canal de YouTube, les dio un reclamo, supuestamente ellos dijeron que de un venezolano que reclamaba una canción de tal, tal, tal. Pero ellos están, están bien expuestos porque suben pura música, digamos. Es que, por ejemplo, Frontera, que sí conozco su, su canal y de hecho, este, aceptaron mis recomendaciones de, de los Broncos porque yo sabía que ellos tenían discos de los Broncos, pero. No lo dudo. Pero no lo subían. Hay un tema que no es muy conocido que se llama El Hígado, que, que más o menos va, es, me duele el hígado. Esa canción normalmente la escuchaban con mariachi y la grababan los Broncos y yo le decía al, al, al cuate de Frontera, este, no seas malo, yo sé que tienes ese disco, súbelo y hasta que lo subió, hasta que lo subió, hasta que lo subió, pero él tiene, así que la mayor parte de la colección. Y gratis, o sea, tú puedes buscar cualquier disco y ahí viene toda la información, portada, grátula. El año, este año se grabó. Eso es lo que, lo que aquí debería de aplicarse, ¿no? Para toda la discografía de los grupos norteños. Sí, y de hecho, fíjate que yo trataba de poner las fechas y cuándo se grabó, quién era el compositor. Mucha gente, cuando yo subí el tema de Armando Manzanero, de esta tarde vi yo ver, cantaba por los Broncos de Reynosa. ¿A poco la grabaron? Ellos la grabaron, fue el segundo grupo en grabarle la canción a Don Manzanero. Esa canción la compuso en el 60. No, pues es muy antigua. Y ellos la grabaron en el 61. Y la verdad, la versión de los Broncos de Reynosa, te la recomiendo, escúchala, está ¿Qué le hizo? ¿Bolero? Buenísima. Es bolero. Bolero. Hay que escucharla para que la gente le ponga atención a esa canción. Sí, entonces cuídense mucho, Rosa, del copyright. Hagan todo legal, ¿verdad? Como es. Sí, como se marca, nada más. Y a los que están cerrando el canal, no sean tontos. Ustedes solito... ¿Es promoción o es publicidad para los grupos? Pues sí, claro. Y aparte, o sea, quieres que se... Yo siento, todos los compositores componen la canción para que se escuchen. Y hay compositores que están busque y busque. Yo me acuerdo en la época de en Papá, cuando vivíamos aquí en el centro. Nosotros vivíamos en un edificio en el tercer piso. Entonces, la fila de compositores, abajo del edificio era bastante. Iban de todo tipo. Hasta Margarito fue a la casa. Margarito. El famoso Margarito. El chiquito. El enlanito. Papá decía que era su tío. Pero también fue a la casa. Porque cada vez que Paulino y mi papá ensayaban ahí en su casa, iban todos. Todos los compositores que te imagines, ahí iban. Martín Urieta llegó a ir a la casa. Excelente compositor. Excelente. Qué chulada. Compárate, muéstrame las cueras de tu padre y su chalequito. Para que la gente los pueda apreciar. Y platicas un poquito al respecto de ello. Broncos de Argenosa usaban mucho la cuera, ¿verdad? La cuera tamolipeca. Así es. La cuera original de Tamolipeca. Es la originalita. Esta cuera. Sí. Es la original. La original es la que utilizó bastantes años. Esta vez está de lujo. Y está intacta. Es así que es de mi amuleto. Donde yo quiera que vaya. Me acompaña. Sí, claro. Lo que son los acabados. Todo está hecho a mano. Lo que es el escudo nacional. Parece un uniforme. Completita. No dejo dinero. No dejo lana. Sí. Esa es. Y este traje. Es de los últimos. Con Paco Stanley. Me dijiste ahorita. Así es. Este fue. Lo utilizó con Paco Stanley. En su última presentación en la televisión. Ok. Fíjate que yo pensé que estaba más grande. O tu papá no estaba tan espaldón. Pues este. Pues sí. O sea. Yo pensé que iba a ser muy grande la cosa. No está tan chiquito. Pues no. Yo creo que hasta me queda muy bien a mí. Bueno. La cuera está. Ahí. Esta no tiene sus extensiones. Pero. Esta. Hay una que es este. La verde. Sí. Cuando más este. Gordo estaba. Sí. Se le tenía que hacer extensiones aquí. Extensiones. Pero esta. A mí me queda. Así que. Maldada a hacer. Sí. Es que te digo. No estaba tan grande. No estaba tan tosquito. No. Está bien bonita. Ya puesta. Ya. Ya luce más. Ya luce más. Está muy bonita. Y esa también la que. Este. Le doy promoción en mis videos. Sí. Este. Hay una imitación en Tik Tok. De. Que hago de mi papá. Ajá. Con todo el bigote. El sombrero de. De lado. Como lo. Lo usaba él. Lo usabas de sombrero de lado. Normalmente de lado. ¿Como pario cuante? Así es. Sí. Así más o menos a. Como a tres cuartos. Ok. Así es como lo usaba él. Y este. Y hago mis. Mis videos. Y les hago. Su homenaje. Qué bueno que lo mantengas con. O sea. Que lo revivas. Porque pues. No. Y imagínate. Yo empecé. A rescatar. La música de mi papá. Desde el dos mil. Trece. Sí. Más o menos. Es cuando empecé yo con los. Los canales. Ajá. Entonces este. No hay día. Que yo no suba un. Un tema de. De los boncos de Reynosa. De hecho ayer. Que fue el. Este. Cuando fue el día de la corionista. Pues. Obviamente. Festejarle a. A Paulino. Este. Ok. El día. Sí. Pues su compañero de vida. De tu padre. Sí. Así que todo. Ellos decían que eran más que un matrimonio. Claro porque se veían más que la vieja. Sí. Sí. La verdad es que sí. Sobre todo. De lo que fue de los setentas. Y ochentas. Que aguante no crees. Era. Gira tras gira. Tras gira. Tras gira. Sí. O sea. Convives día y noche. Trabajas con tu compañero día y noche. Mucha. Mucha razón aguanta eh. Pero usted. O sea. Los de antes. ¿Cómo aguantaban no crees? ¿Cómo se aguantaban años? Y de hecho hay muchos grupos que dicen oigan ustedes no no se pelean. Pero sí 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 había momentos que sí se peleaban. Se discutían y y y este hay un hay un video. Ellos estuvieron en el programa de en vivo con Ricardo Rocha cuando se hacían las madrugadas. Este en diciembre le habló Paulino a mi papá y empezaron a discutir por teléfono. Se pelearon se la refrescaron y este y supuestamente eh eh terminaba la la relación. Los llama Ricardo Rocha para trabajar este a los cuatro días ahí a el programa de en vivo. ¿Y fueron? ¿Y fueron? ¿Fueron los dos? Fueron los dos y va 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 papá y este y en la primera eh canción mi papá nomás con el bajo es esto. ¿No se veían? No cantaba no no lo volteaba a ver ni cantaba mi papá. Dijo voy a ir a presentarme pero no voy a cantar. Sí acabó muy ofendido. Y este entonces eh cantó la de Navaja Libre y toda se la aventó Paulino. O sea mi papá no le hizo segunda. En la segunda canción que fue este el el correo de Chico Fuentes. Pues igual no había no había respuesta de mi papá. Lo dejó solo. Y ya en la tercera en el que fue la de Pescadores de Ensenada. Pues ya agarró y volteó a un papá este ya. Ya levántame el castigo. Y ya en ese pues ya el papá le hizo segunda y este y ahí también se avienta la acordeón al hombro y se pone a bailar. Pero un papá ahí le estaba haciendo la ley de de hielo. Le ley de hielo. Pero ya una vez que terminaron el programa tan amigos como siempre. Sí se reconciliaron. ¿Nunca duró más un rompimiento de ellos dos? ¿Hace durado años? No. ¿Siempre estuvieron juntos? No. Siempre juntos. Hasta sus últimos días de tu padre. Así es este y de hecho hay dos momentos este muy especiales con con Paulino que fue cuando falleció mi hermano en el 89. Ellos estaban trabajando allá en Mexicali y habían ido a una a una gira. Iban a trabajar ahí en Mexicali y se tenía que ir a iban a Tijuana también. Sí. Entonces llegaron a Mexicali y entonces resulta que mi hermano un 7 de agosto del 89 le dio un infarto. Entonces le avisó y este y Paulino recibió la llamada y no le dijo. Entonces este nomás le informó. No sabes que ya se canceló lo de lo de Tijuana. Este vámonos para para México. Entonces mi papá no entendía el por qué o sea si estaba muy amarrada esa fecha y ya en el avión cuando aterrizaron aquí a México. Un papá empezó a notar este ya preocupado y a Paulino y ya le dijo ya jefe pues dígame qué pasó. Dice no nada dice pero vais a su casa dice porque pasó algo a su casa. No quiso contar a tu padre. No, Paulino le, así que le, se guardó ese, ese. Trago amargo, ¿no? Sí, porque imagínate es súper difícil y no creas que Paulino se fue a su casa a descansar porque ellos llegaron en la noche. Sí. Llegan, dejó que se fuera un papá, llegó al, porque lo tenía al hermano, a mi hermano lo tenían en el, este, todavía en el, en el forense. Sí. Entonces se estaba evitando que pues le hicieran la, la autopsia. Entonces este, porque no nos querían dar la, la, el certificado de defunción. Entonces se trasladó hasta ya en papá y y este, y ahí es donde le dan la, la noticia. Entonces, y Paulino ya después nos alcanzó ahí y la verdad él se encargó de todos los gastos de, de. 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 Y súper enchufados porque mi hermano era, este, obeso. Él pesaba más de ciento, eh, cuarenta kilos. Él sí agarró su, como tu papá su, su, su genética. Pero al doble. Al doble. Al doble. Pues este, de hecho, este, mi hermano cuando lo supletamos, o sea, se utilizaron dos, dos ataúd. Para que copiara o como. Así es, porque uno no lo cabía. Los cargaron los dos. Así es. Se hizo todo el, y todo eso lo arregló don Paulino. entonces es así que los detalles de paulina súper agradecido con la familia y ya así que éramos parte de su familia igual cuando fue así y cuando falleció un papá ellos estaban por grabar el último disco que salió que ya salió como con el título de homenaje no no esté la verdad papá me atrae un malestar en una rodilla de sus rodillas de hecho cuando fue el último programa con paco stanley ya iba rengueando con la rodilla o sea ya la tenía súper inflamada yo así que fungí como su bastón entonces te cargaba todavía el peso de en papá entonces este y de hecho en ese programa si tú le ves la cara en papá es de sufrimiento le dolía bastante le dolía bastante la rodilla y de ahí pues fuimos a una a unos 15 años ahí en puebla y ahí viste se enfermó de la gripa y de la tos y el día 11 de diciembre no al 12 al 12 en la mañana se puso bien malo y este lo internamos y él falleció a la 1 45 del día 13 que es lo que le dio este efe sema pulmonar dentro agua entró no es de lo que hacía él cosa chistosa agarraba el agua para destaparse la nariz absorbió el agua claro entonces eso es agua se le llevó a los pulmones se le llenó un pulmón de pura agua y fue lo que le llevó a la muerte así es qué cosas y obviamente por el peso que tenían papá a los 68 a los 68 en el 91 90 y el 13 de diciembre de 1991 ok cómo fue su funeral tranquilo sí obviamente que este imagínate por la época este lo inesperado porque la verdad si dijéramos papá padecía de alguna enfermedad pues no padecía de nada estaba sano estaba totalmente sano pero pues no 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 le afectaba pues no 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 la gana no no sufría ni de diabetes ni depresión este nada nada entonces la verdad este fue muy inesperada la la muerte de mi papá y su funeral pues fue muchísima gente muchísima gente del medio del medio sí pues fueron este de los que yo me acuerdo fueron las hermanas huerta don rafael este buen día y su esposa la fronteriza este me acuerdo llegó ahí un señor un compositor y ahí mismo en el final hizo nos entregó el corrido en papá el señor este josé terán ok él le compuso y el tema que se llama el gordo de los broncos el gordo de los broncos así es pues es que luego lo identificaron por ese aspecto no así es pues era así que como su firma de de mi papá este la gordura y decían el gordo de los broncos y este y el chaparrito de que era paulino sí claro era uno uno alto y uno bajo así es y de hecho hay muchas pláticas con los programas de con guillermo 8 y lourdes guerrero ahí es siempre cotorrean con con ellos y hay una entrevista que les hace a luz del guerrero y ahí en la entrevista se pone a discutirlo en papá y ponía cosa rara y se pusieron ahí este que no coincidían en este en los datos que decía uno y lo corregía el otro y sea se peleaba y decía a luz del guerrero dice oiga y ustedes se pelean muy seguido y dice no ese dicen papá ese es que yo no nosotros no nos peleamos entonces este ya somos más que matrimonios claro y si aparte pues no checa dice porque si yo me dejo de poner van a decir ay mira el gordito tonto no se deja del chaparrito y si yo le pego a él van a decir mira el gordo está abusando del chaparrito entonces así es como se llevaban ellos sí sí qué curioso bueno este algo más que se me ha pasado el tema de tu padre que nos quieres platicar alguna curiosidad o algo que se me haya pasado pues mira hay muchos mucho mi papá era muy amigo del de la mayoría de todos los grupos de y de artistas del medio sí que que la verdad lo quisieron mucho y todos fueron a cantar papá les los invitaba a la casa y ellas iban gustoso de todas te hablo desde la caravana hasta los más recientes y cuando había eventos en las plazas de toro y que les tocaba tocar con ramón ayala con carlos y jose con los cadetes con don lupe tijerina que era un tipazo ese señor este en paz descanse sí y te yo bueno aprovecho para darle saludo a toda la familia tijerina yo tengo contacto con ellos y súper agradecimiento y te digo todos iban a la casa por ahí me dijeron el tema de que en los bailes no querían que tocaran con los broncos porque los broncos ponen ambiente en un ambiente muy este digamos muy en energía no de enérgico si aún un baile con los broncos de renoza era único y no crean que le salieran los broncos porque la gente los pedía así es hay un hay un este una ocasión en en cuernavaca que también es uno de los pleitos que tuvo no sé si te lo contó paulino júnior paulino se peleó con el de los ángeles negros con germain así es están ahí en un baile ahí en cuernavaca y les tocó a ellos abrir y este a los ángeles y los cerradores y los estrellas y van los broncos de reinosa entonces este cuate así diciéndole a sus músicos dice nada como vamos a nosotros abrirse a un grupo norteño dice y este no 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 puede ser es la última vez que vengo aquí a cuernovaca y no contaba que en la espalda estaba paulino y que le reclama para empezar no somos un grupito norteño nosotros estamos acá tú estás acá dice yo respeto tu estilo respeta el estilo de nosotros claro ya que él no se aguantó y toma va para atrás un descontón que le dio paulino fue a dar por allá se agarró para eso si paulino era este no se dejaba tampoco con el vocalista o con un miembro con el vocalista el vocalista era el de pelo chino es ahora se agarró con él y en cuernovaca porque despreció a la música norteña y no paulino la puso la respeto la la defendía igual cuando ellos estuvieron en el festival de la música ranchera en el quinto festival con el tema del primer paso también hubo muchas este muchos celos adentro de todos los participantes porque todos participan para para ganar la votación sí y todos este defendían su su número pero los broncos como era el primer grupo norteño que participan en en un festival ranchero pues era la novedad y llegaron pues imagínate quedaron en cuarto lugar casi en casi nada por dos votos este ganó chayito valdés chayito valdés y ella fue la que ganó con la de este no me pregunten por él y prácticamente el festival el festival lo océano en televisión obra si lo conducía don raúl velasco así como tipo siempre domingo pero de pudo ranchero era como la la oti para la música norteña más o menos así es quien participó en ese concurso que de los que yo me acuerdo chayito valdés está en maria de lourdes estaban este el había un grupo este que se llama los potros los potros que creo que no sé si era de aquí de monterrey este pero estuvieron ellos estuvo este había compositores este de música ranchera que cantó intentaron cantar así como este martín urieta había compositores que le entraron pero si había muchos grupos este más el 95 por ciento de música ranchera y el 5 por ciento nomás era para la música este norte en cuando ellos entraron fue en los broncos fueron los potros y había otro grupo fue en tres grupos norteños nada más nada más eran más solistas este la mayor parte era solista como en platicas si imagínate imagínate o sea si fueran grupos pues era diferente no así es pero como y el festival así se llamaba el festival de la música ranchera entonces cuando entraron los broncos era una novedad verlos ahí y en la primera fase pues fue la sensación y y cuando dan la votación para que pasen las 15 los 15 finalistas y él y salieron fueron los segundo grupo que mencionaron segundo finalista los broncos de arenosa o imagínate en la casa era un gritadero estaban a punto y en la final final pues sí pues quedaron por votaciones fueron eran periodistas los que daban el voto y me acuerdo que estaba este hay como había un periodista de televisa este muy sonado pero la mayoría de todos los que votaron fueron periodistas y los primeros votos que nosotros decíamos si se lo van a dar porque eran daban cada periodista daba tres votos entonces los dos primeros periodistas le dio un voto a los broncos de reynosa pero ya del tercero este chayito valdez chayito valdez ya cuando iban en el quinto no pues ya quedaba en cuarto lugar entonces muy merecido no la verdad muy merecido y orgulloso orgulloso lugar este y de hecho paulino decía que su mayor triunfo era participar en un festival ranchero y ese festival ya sabes en qué año fue en el 80 y 4 85 por ahí ok pues que ya ya estaban fuertes ramón ayala ya estaban puertos invasores no 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 llegan el festival no fueron requeridos y de hecho este hay una historia hay un festival que había en chicago que era este se lo daban al rey del acordeón sí antes todo mucho lo relaciona ramón ayala como el rey del acordeón pero hay una historia atrás a ver todos los festivales antes de cuando él participaba participa en los broncos ramón ayala los este el participa como los este con cornelio del reina como relámpagos ahí participa y todos esos presos concursos los ganaba paulino 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 se ganaba el rey del acordeón y empezó a ver celos entre ramón ayala y paulino y porque él porque siempre se lo ganaba y se lo ganaba cuando ya cambiar ramón y empieza con bravos del norte ahí es donde le dan el premio pero porque se lo dan porque no participó paulino ese fue el detalle y ese premio del rey del acordeón se lo llevó ramón ayala muy seguido más seguido porque ya ya los broncos como tal ya no iban a participar en el apodo del rey del acordeón desde exactamente pero por la verdad para mí parecer el rey del acordeón es paulino barcas pues para mí ninguno ninguno de los rey del acordeón todos son todos son son estilos diferentes la verdad por ejemplo este de los cachorros también o sea yo lo yo lo escucho y tiene un estilazo para para tocar si la verdad para mí para mí ninguno es rey todos son tienen nombre y de hecho fíjate que los que dan ese premio es el tema tú escuchas un tema y dice ramón ayala así escuchas el otro acorde paulino o los cachorros oeste este ríos javier ríos o sea también o los este invasores este los cardenales también tienen su estilo y lo todos tienen estilo bien marcado eso fue lo que los ayudó don lupe tijerina este ni se diga o sea la verdad a mí me encanta a todos su música de eran mis ídolos de niño nunca esté la única vez que lo conocía el señor don lupe fue ahí en la plaza de toros este el toreo ahí lo conocía y no yo estaba encantadísimo de conocerlo de bueno después de don pi porro claro que se fue mi máximo conocerlo claro que sí estuvieron en un evento que se llamaba hay una radio en méxico que se llama la ve grande y sea una y en el auditorio nacional antes de lo que hoy se conoce el auditorio antes hacían más eventos ahí para las radios y en ese evento estuvo este estuvo los broncos y los citaron a todos desde temprano para hacer el backstage este pruebas de 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 audio todo y cuando lo voy a entrar a don elario y estaba así y era un monstruo y mi papá este lo saludó se abrazaron ya le se mira en mi hijo y cuando me saludó saludar a ese señor de que ves en las películas no imagínate un personaje no del cine de oro sí claro y súper buena gente si ya como que era amistad pues sabes tú por qué los invitó a las películas con gloria 34 por qué los invitó porro a los broncos pues de hecho o sea no directamente que los haya invitado él sino que el tío ellos iban mucho a los mandar a la disquera pierles a los estudios churubusco a promoverse ahí en el churubusco y los mandaba a darse cuenta que de cajón ok porque churubusco les pedía les pedía a la disquera un grupo norteño entonces mandaban a ellos y cuando ellos este hicieron esa película me acuerdo que el el director de la película fue el que los este los puso ahí ok salió el perfil de ellos sí exacto y de hecho sale es es mi papá paulino y un tololoche y el tololoche ni siquiera se conocía con nada más estaba ahí de extra así es que curioso así es ya di algo más que se me ha pasado de la entrevista que es este pues no más que agradecer así que a toda la gente que sigue este pidiendo la música de los broncos de reinosa mira yo yo estoy muy agradecido con con un amigo que se llama félix que trae así es el félix el famoso trueno estoy muy agradecido con él porque él le está haciendo un tributo a los broncos de reinosa y este que se llama los broncos de ray entonces él es así que admirador de en papá y de paulino de toda su música y la verdad este que le hago un tributo este a un papá la verdad se agradece y y ahora que nos conocimos por la verdad traemos ahí la de seguir rescatando lo que es la música de en papá de las que más conocidas y de las que no se conocen entonces yo la verdad aparte que es un grupazo broncos de ray hay otro que también traía este clave 7 que son sus grupos y la verdad utilizar este parte de los grupos que toquen como broncos casi no hay casi no hay son contaditos son contaditos este de hecho hace dos tres años no unos cuatro años este yo tenía contacto con un grupo que se llaman los norteños del río bravo con elías y con este con su hermano y había ese proyecto con ellos 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 yo sí tiene un proyecto en firme con ellos de hacerle un disco este porque ellos traen el tololoche el bajo cesto y este la tarola y el acordeón entonces se quedó en el limbo este desgraciadamente este pues los mandaron a así que este al cielo les quitaron les arrebataron la vida entonces pues quedó el proyecto ahí quedó pendiente quedó pendiente pero yo es así que buscándole buscándole todos este para seguir que se sigan tocando la música de los broncos claro pues apareció unos broncos de ray y la verdad este hay mucha gente los han aceptado muy bien este ellos ya estuvieron en el pilos bar claro que sí ahí estuvieron y las verdades fue fenomenal un saludo para broncos de ray donde quiera que se encuentren aquí están aquí está el acordeón ahí te lo sacas para que toques unas canciones para que para que se aviente el tema el video tengo uno ese me lo tumba porque no toquen encerro la silla no toquen en circo exacto con la canción su fuerte es el dorado el dorado el dorado que escorrió de don paulino la verdad es un temazo y los broncos de ray se la avientan tal cual como la grabaron excelente vamos a poner aquí en el vídeo cuando la grabamos compadre te agradeció contigo nuevamente no yo estoy más agradecido y la verdad este conocerte este y y felicitarte porque no muy pocos apoyan siguen apoyando a la música clásica norteña y que hagas entrevista a todos los familiares que formamos de esa bonita grupo norteño yo he visto la verdad todas tus entrevistas que has tenido con mis uno de mis ídolos con los palomos y palomo el gorrón así es y le mando un saludo a edwin este de luna una que es hijo de así es de miguel saludo para edwin que va muy bien un buen camino así es te digo agradecido nuevamente y un saludo no pues muchas gracias por la entrevista por el espacio ahí este pues que me buscan en las redes como bronco teddy ahí llegó este mis parodias mis chistes este hay unos de doble sentido pero pues este la raza es lo que pide ahí para todo ahí y próximamente en parodiando me dijiste así es próximamente porque si se va a dar lo de las imitaciones hay muchos que una parodia que hice de chicoche y a mí lo que me da risa son los comentarios porque me dicen este reapareció el hijo de chicoche porque si lo así que logró la playera y la peluca y este casi 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 ahí se lo recomiendo para que lo vean lo busquen en tick tock teddy gracias por venir compadre gracias a ti listo gracias compadre